Estamos muy contentos de la nueva inauguración, ya contamos con ocho franquicias, esta es la última que inauguramos por el momento, así que bueno, también muy contentos con Guille y con Mateo que nos dieron la posibilidad de poder formar parte de lo que llamamos familia Perugia nosotros. ¿Y cómo se elige San Carlos como un lugar para instalar una franquicia y sobre todo del lado artesanal? Bien, en realidad Guille y Mateo son conocidos del pueblo, nosotros somos de progreso y bueno, hace varios años que venían con la idea de querer formar parte de Perugia y bueno, los negocios se van dando y bueno, tuvimos la posibilidad de San Carlos, hicimos un análisis de mercado y nos parecía súper interesante e importante, así que bueno, acá estamos. Sí, nosotros hace ocho años que vivimos acá en San Carlos y bueno, nos parecía que hacía falta algo así, conocemos de toda la vida la familia de progreso y conocemos los helados de siempre porque hace más de 30 años que ellos tienen fábrica de helados y bueno, insistimos, insistimos porque pensamos que era una buena idea y bueno, lo pudimos llevar a cabo y la verdad que estamos muy felices. Una de las características cuando se prueba el helado Perugia es la calidad, el sabor, los productos con los cuales se hace este helado artesanal y realmente es para destacar. Sí, la verdad que sí, bueno, nuestra ventaja competitiva, como siempre decimos, es la calidad del helado. Siempre, digamos, manejamos el mismo rango de calidad y utilizamos muchos productos italianos, así que bueno, siempre también lo que es capacitándonos, viajamos y participamos de muchos cursos. Guille, ¿había un pedido por parte de los clientes que consumían a través del delivery de que se abran las puertas del local? Sí, sí, siempre nos pedían, por favor, queremos ir allá, queremos comer cucuruchos, bochas, las paletas, que es un nuevo producto que ellos están lanzando, ya lo vieron por las redes y nos las estaban pidiendo, así que ahora ya las tenemos, bombones de pistacho, nuevos sabores que también los veían que las tenían las redes y nosotros no los podíamos tener, porque bueno, la verdad que son muchos sabores, hay casi 50 sabores que estamos hoy exigiendo. Siempre igual hay ocasiones nuevas, siempre se hace un sabor nuevo, temas paletas también, hace poco que lanzamos con ese producto, pero bueno, variedad hay para hacer un montón, así que de a poquito vamos a ir incorporando lo que es diferentes tipos de sabores y variedades. Y se viene para ustedes la época furor, estamos acercando la primavera, verano y bueno, con todo preparados para esta nueva temporada. Sí, queríamos estar preparados y nos parecía la mejor forma, bueno, empezar como empezamos, para que nos conozcan, que conozcan nuestro producto y ahora, bueno, poder abrir las puertas, porque como vos decís, se viene la temporada alta para el helado y bueno, como todos querían venir y disfrutar de un lindo lugar. La verdad que este barrio es muy interesante, ¿eh? Sí, sí, muy lindo, la verdad que sí. ¿Cuáles van a ser los horarios que va a estar abierto el local? Vamos a tener abiertos los días de semana a partir de las 16 hasta las 23, horario corrido, y los fines de semana desde las 11 hasta las 12 horas, bueno, lo que, digamos, 12 horas o una más o menos. El horario de cierre nunca es exacto, no, 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 tal cual, depende del movimiento que haya. Y el sistema delivery también va a continuar. Sí, van a convivir, digamos, sí, porque hay mucha gente que ya se acostumbró, el delivery llegó para quedarse y bueno, no, lo vamos a continuar porque, bueno, hay mucha gente que es una forma práctica y, bueno. Está al alcance de todos. Exacto. Bien, y ya hay gente que está degustando el helado en este día de inauguración, ¿tienen pensado alguna actividad particular para el día de hoy? La verdad que teníamos programado un montón de actividades, pero bueno, dada la situación climática es como que un poco, bueno, estamos... Ah, nos adaptamos. Sí, nos vamos adaptando y ya vamos viendo cuál de ellas podemos desarrollar, pero bueno, estamos, sí, ya con gente en el local, va a haber sorteos, hay música, bueno, hay un clima hermoso, unos exquisitos helados para probar, ya digo, las paletas, los bombones, nuevos sabores que nos están pidiendo, así que, bueno, creo que ya todo eso... Queda disfrutar ahora porque cuando uno prepara todo un evento así, una inauguración, el tema edilicio, la pintura, los detalles, se relaja. Sí, 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 fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero bueno, ahora ya está. Requiere mucha organización también, nosotros como parte de fábrica también, fue mucho el tema de analizar el tema de la venta, el delivery nos vino muy bien para también poder organizarnos nosotros con la producción, pero bueno, siempre, digo, uno por ahí tiene más o menos el cálculo, pero el verano, gracias a Dios, siempre se trabaja muy bien y bueno, muchas veces se acuerda, así que... Podemos decir que San Carlos es muy consumidor de helado. Sí, 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 por supuesto, sí. Y de buen helado. Sí. Bueno, chicas, yo las felicito, felicito a toda la familia Perugia y bueno, vamos a compartir con toda la comunidad de San Carlos y de toda la zona esta inauguración que para ustedes es tan importante. Felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y están todos invitados a pasar cuando quieran, ya están abiertas las puertas, así que... Les esperamos a probar un rico helado. Sí. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.